¿Qué vamos a comprar? Venga Compramos un pantalón que nos cuesta, vamos a Puerto Banu ¿Cuánto nos cuesta? 200 euros ¿Y nos rebajan? ¿Cuánto nos rebajan? Un 70% Un 30% Comparmos Comparmos ¿Cuánto pagamos? ¿Cuánto pagamos? Yo nada, yo cuando me lo des hago con la borta corriendo Yo no pago nada Soy Batman 140 Pues claro Venga, ¿cómo era el índice de variación aquí? Ahí era 2 Aquí era la cantidad final Es la cantidad inicial Por 1 Como no es rebaja Menos el porcentaje Partido de 100 Pero yo como soy Ocesivo compulsivo Os voy a repetir 500.000 veces Que pongáis Por Dios Índice de variación Que luego es más fácil Porque si tú dices ¿Cuál es el índice de variación? 1 menos Uy, nos rebajan un 30 euros No, ahí me he equivocado Eso es un 30% Lo voy a arreglar Porque si no Me voy a poner verde Que os conozco Te he equivocado Te he equivocado Eres ingeniero y te he equivocado Te dicen que nunca te equivoques Bla, bla, bla Sería 1 menos 30 Partido 100 ¿Cuánto es? 0,7 O si queréis Lo ponéis así En cantidad final Igual a cantidad inicial Que es 200 Por 1 Menos 30 Partido 100 Y no más fácil 1 menos 0,30 Me parece perfecto Me parece Vamos Me parece mejor Entonces sería 200 por 0,7 Que es el índice de variación 140 euros Es lo que pago No me paga yo Un pantalón 140 euros ¿Dónde va? Por un traje Batman Sí pago Pero por un pantalón normal ¿No? ¿Cómo sería al revés? ¿Cómo sería al revés? ¿Cómo sería al revés? Sin embargo La gente se gasta 70 euros Una camiseta de Cristiano Ronaldo Y nadie dice nada En fin Claro, claro No Pagamos 140 euros Por un pantalón Después de una rebaja Rebaja no Rebaja Del 30% ¿Cuál era El precio original Que marcaba la etiqueta? ¿Cuál era el precio original Que marcaba la etiqueta? Ahora sería 200 por 1,3 No Mal Mal ¿Por qué? Porque no Porque es al revés Otra vez Lo mismo que antes Que tú quieres calcular La cantidad inicial Y tienes la final La cantidad final Es la cantidad inicial Por el índice de variación Si tú quieres Calcular la cantidad inicial No es multiplicada por 1,30 Es dividir La cantidad final Entre el índice de variación O sea La cantidad inicial Sería 140 Entre 1 Menos el porcentaje Que me rebajan 30 Partido 100 Vamos a ver Calcular la cantidad inicial Dividir Calcular la cantidad final Multiplicar No es tan difícil Calcular la cantidad inicial Es dividir Y calcular la cantidad final Es multiplicar La derivada De elevado a X Es elevado a X Ah, sí La cantidad final Es dividir No La cantidad inicial Es dividir ¿Y la cantidad inicial? Sí 200 euros ¿Veis que es el mismo al revés o no? Es el mismo Solo que aquí Es multiplicado Para calcular la cantidad final Y aquí me da la cantidad final Lo que he pagado 140 Y para calcular la inicial Tengo que dividir Entre 1 menos 30 Partido 5 ¿Veis que es el mismo al revés o no? Y aquí me da la cantidad final